Si tú no estás aquí No quiero reexistir Siento que ya no es lo mismo si no estás cerca de mí Que sin ti la vida no es igual, te quiero aquí Si estás junto a mí Yo puedo revivir Siento que contigo puedo disfrutar y ser feliz Ya no queda miedo, es lo mejor aún por venir Si tú no estás No puedo más Siento que me falta el aire y ya no puedo respirar Siento así, si tú no estás Siento que me falta el aire y me cuesta respirar Siento así, si tú no estás aquí A veces me alejo Un poco y lo siento Y creo que tú nunca te alejas, siempre soy yo Siempre estás ahí, estoy dando el tono de mi voz Si tú no estás No puedo más No puedo más Siento que me falta el aire y ya no puedo respirar Siento así, si tú no estás Siento que me falta el aire y me cuesta respirar Siento así, si tú no estás aquí Siento así, si tú no estás 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 aquí 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 Gracias.